Hola mis estimados, bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante. Siempre estamos acostumbrados a ver y disfrutar de los videos oficiales de aquellas canciones que nos gustan, apreciamos el arte y esfuerzo que hacen los productores, en crear este admirable trabajo artístico. Y si bien los videos de dichas canciones nos abre la mente a comprender mucho mejor, el mensaje que el artista musical quiere transmitir. En el mundo cristiano sucede lo mismo, muchos de los cantantes cristianos que conocemos, también han acompañado sus canciones con videos para poder llevar mucho mejor, el mensaje que quieren transmitir. Pero este asunto, también tiene un lado bastante tétrico, extraño, bizarro y perturbador. Los siguientes videos oficiales de las respectivas canciones de cada uno de estos supuestos cantantes cristianos, dejaron mucho de que hablar. Pasaron la línea de lo éticamente cristiano y convirtieron sus videos en una auténtica oda a la apostasía. Aquí no verás nada de Tercer Cielo, ni de Redimidos, ni muchísimo menos de la polémica Ned Moreno. Lo que verás a continuación, es muchísimo peor que todos ellos puestos juntos y transciende de lejos los límites de lo éticamente cristiano. Te sorprenderá creer que este tipo de videos en verdad existen bajo la fachada de ser cristiano si te hace comprender hasta qué nivel puede llegar la apostasía. Ponte cómodo en tu silla y ven conmigo a conocer los 7 videos musicales más polémicos de la música cristiana. Número 7 El video que abre las puertas a este top, en sí mismo es extraño pero a la vez, gracioso. Y es ni más ni menos que un grupo musical católico, conformado solamente por mujeres oriundas de España. Muchos las conocemos pero para quienes no las conocen, damas y caballeros, les presento al grupo musical femenino de música pop llamado, Flos Mariare. Las hermanas Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat Bellido Durán, hicieron una promesa a la Virgen y al Cielo. Si su madre se curaba del cáncer, ellas formarían un grupo musical cantando la fe católica, y así fue. La madre de ellas se curó, entonces este grupo de hermanas siguieron a cumplir su promesa. Formaron el grupo que después bautizaron Flos Mariare. En el año de 2014 empezaron a sacar sus canciones y sus videos, sus canciones son de tipo pop de los años 80, mientras ellas visten vestidos coloridos. Pero, uff, lamentablemente sus videos pasaron a la fama y posterioridad de la internet tomando una dirección diferente a lo que ellas tenían proyectado. Sus videos resultan ser un despropósito para muchos y para otros, son mujeres haciendo el ridículo. Sus canciones y videos parecieran que fueron la obra de un programa de comicidad burlándose de la religión. No por nada, este grupo de mujeres han sido parodiadas por muchos canales en YouTube, incluso caricaturizadas. Sus dos canciones más populares son. Amén. Pero sobre todo, y es la que le hace merecedora de estar en este puesto, es su canción llamada, Viva el Papa. No es tanto por la letra sino en la forma como la cantan lo que llamó la atención de los internautas. Si la quieres ver, abajo te dejo el link. Y como bono extras, te dejo una parodia a su video. Te lo aseguro, si quieres reírte hasta que te duela el estómago, mira primero la parodia. Por lo tanto, queda en el puesto número 7. Número 6. Aquí subimos a muchos peldaños arriba, pues dejamos a un lado la comicidad y le damos bienvenida a lo raro y lo polémico. Kirk Franklin es cantante, compositor y autor estadounidense, ha ganado muchos premios, incluidos 16 premios Grammy. Se le apodó a Franklin como el vigente rey de Evangelio Urbano, sin embargo, su video para su canción llamado, Revolución, realmente trascendió a un nivel que nunca antes había hecho en algunos de sus videos musicales. Se puede ver a él cantando dicha canción que por sí misma, ya tiene un fuerte olor a desorden y mundanidad. Él canta esta canción junto con unos jóvenes raperos mientras muestra expresiones en sus rostros bastantes raras como si tuviera un mal psicológico. En dicho video vemos a estos jóvenes bailando gospel contemporáneo urbano. Podemos observar que entre tanto desorden, el cantante está sobre la espalda de uno de estos jóvenes. Toma el micrófono y se acerca a la cámara como si estuviera bajo efectos alucinógenos, y finalmente, lo vemos en el suelo cantando mientras está convulsionando. Sin dudas un video bizarro y para nada cristiano, aunque muchos insistirán que el video no tiene nada de malo en sí, pero eso es típico de los argumentos de los apostatas, y por tanto este video se queda en el sexto lugar. Si lo quieres ver, abajo te dejo el link. Número 6 Número 5 Aquí entramos a un nivel mucho mayor. Es increíble que dicho video, dicha música y dicho cantante se catalogue con la fachada de ser cristiano. Y nuevamente, se trata de otro grupo de mujeres, esta vez oriundas de México, conocidas como, Débora, y cantan música rock metálico. Esta banda que se autodefine como un black metal, cantan música black melódico aderezado con una dosis de gotique y letras cristianas. En el año 2008 lanzaron su álbum llamado, Sotería. Para un cristiano ortodoxo evangélico, fiel a sus creencias y confesiones, tendrá mucha dificultad en aceptar que dicha canción llamada Sotería, fuera en realidad una canción disque cristiana. Escucharla de principio a fin es muy difícil, pues te dará un fuerte dolor de cabeza y un repudio asqueante. Pareciera que se tratara de una canción dirigida a los entes del mismísimo infierno. Y su video, resulta ser más grotesco todavía. Vemos a estas cantantes ejecutar dicha canción dentro de un pentagrama satánico mientras hacen gestos y movimientos del cuerpo que hace del video, cada vez más perturbador y difícil de ver. Si quieres ver este video, abajo tienes un link, pero te recomiendo bajarle volumen a tu dispositivo si estás viendo este video usando audífonos. Número 5 Número 4 Muchos que están viendo este video conocemos a la persona que ocupa el cuarto lugar, y no es para menos, se trata de un cantante disque cristiano que canta música rap para Hispanoamérica. Vico Si, se le considera uno de los pioneros del rap en español. Y no es de extrañar que tanto su música como sus videos, han dejado muchas críticas negativas provenientes de cristianos conservadores y celosos de su fe. Sin embargo, en el año 2009 lanza su álbum llamado, Bavilla. Ya por si la música es inaceptable y cuestionable, ni siquiera pareciera una disque canción cristiana sino más bien un reclamo por derechos de autor, a las personas que venden su música en la piratería. Pero más polémico y atroz fue su video oficial, en el, vemos al cantante llevando sobre sus hombros una bandera blanca con una palabra escrito en rojo que dice Paz. El metraje es llevado a cabo en una fábrica, que aparente estar abandonado con un aspecto inquietante, parece ser un chatarrero. Podemos observar que hombres sin camisa bailan la canción al ritmo del rap. El video y la música son confusas, llegas a un punto donde entiendes que una cosa no se relaciona a la otra. El video es desordenado y no lleva una secuencia tal, no tiene un solo mensaje ni un solo propósito, al punto que el cantante toma el micrófono y lo lanza contra la pared. Un video inquietante y sin dudas, bastante polémico y apostata, y como siempre, abajo te dejo el link por si lo quieres ver. Número 4 Número 3 Hemos llegado a los primeros tres puestos, y como hemos visto, las cosas se pueden poner cada vez más interesantes, y cuando digo de interesantes, me refiero a cada vez más repudiable. Ted Asi, es un grupo de jóvenes dedicados a cantar música hip hop. En el año 2011 lanzan su álbum llamado, Blacklit, que en español se traduce, Luz Negra. Dicho álbum tiene sus respectivos videos oficiales, y cada uno de ellos más criticable que otro. Pero su video más desechable, más repudiable, más asqueante. Es el video oficial para su canción llamado, Dum Dum. El video es confuso y repugnante, difícilmente usted creería que se trata de un video supuestamente cristiano. En dicho video vemos un grupo de jóvenes bailando en la calle en un desafío de baile rap, mientras que los cantantes se presentan en pantalla cantando esta canción cuya letra es bastante confusa, se les puede ver a ellos usar aretes en las orejas, la cual ya es bastante criticable si ellos se identifican a sí mismos como cristianos. El video es difícil de describir, y es mejor verlo que describirlo, abajo en la descripción te dejo el link para que le des un vistazo, pero nuevamente te lo dejo claro, se trata de un video musical que se dice ser cristiano, uff. Número 3 Número 2 Hemos llegado al subjefe de este top, y aquí pasamos del terreno de lo extraño y morboso a lo terrorífico y bizarro. El video que ocupa el segundo lugar, si bien su música no es desordenada, confusa o extraña, la verdad es que, el video oficial se aleja del mensaje principal que quiere transmitir la canción por sí misma. La canción se llama, Peace, que traducido sería, Paz. Fue compuesta por el grupo, Ilson, John y Free. Un grupo de jóvenes de la iglesia Ilson, de Sydney, Australia. Dicha canción por sí misma no parece la gran cosa, es más, es una canción que está dentro de los estándares aceptables en cuanto género musical y la moral cristiana ortodoxa. Se trata de una pieza musical dirigido a los jóvenes con problemas de depresión, el mensaje de la canción consiste en hacerle entender a los jóvenes deprimidos que en Dios tienen la promesa de paz, y solo debe recurrir a él para que Dios les haga tener paz en su alma. Pero, ¿por qué esta canción está ni más ni menos que en el segundo lugar de este top? Simple. Recuerde que en este top estamos lidiando con los videos oficiales de las canciones, y no las canciones por sí mismas. El video dista mucho del mensaje de la canción, vemos a un grupo de personas con un velo blanco cubriendo su cuerpo dando un aspecto fantasmal, mientras que la vocalista tiene un velo rojo cubriendo su cuerpo, encima que, se encuentran en un lugar con poca luz. Una de esas personas, se quita una corona mientras podemos contemplar como unos dedos con uñas largas lentamente retiran la corona, dando un aspecto terrorífico. Al final del video vemos a la protagonista ser bañada por una lluvia rojiza dando aspecto de una lluvia de sangre. El video generó mucha polémica y críticas, en su mayoría muy negativas, producto por lo tétrico y perturbador que resultó ser el video. Y el canal responsable y oficial de dicho material oscuro, Ilson, John y Free, tuvo que eliminar el video, sin embargo ya era demasiado tarde, el video ya había sido descargado, y como era de esperarse, fue resubido. Si quieres verlo, ya sabes qué hacer. Número 2 Número 1 Hemos llegado al jefe final de este top. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué clase de video puede estar aquí, en la cima? No se trata de un video para una música cristiana, pero alto, no te decepciones, se trata de un video oficial para anunciar el lanzamiento de un álbum musical, por lo tanto, si bien no es un video musical, la verdad es que se relaciona mucho con este tema. Y aquí, quien se encuentra en el puesto número 1, es ni más ni menos que el hijo de Jesús Adrián Romero, un reconocido icono de la música cristiana, que a su vez ha generado polémica en los últimos años. Y al parecer su hijo, Jesús Roberto Romero, le ha seguido sus pisadas, creando un video terrorífico, para anunciar el nuevo álbum del año 2013 de su grupo llamado, Ave. Llamado, Simulacra. En el vemos, a una joven huyendo en plena noche, de un asesino que lleva una máscara con cuernos. La joven corre hacia una casa y llega a lo que, al parecer es su habitación. Ella saca un cuchillo y lentamente se asoma para poder ver si su perseguidor, todavía se encuentra ahí. Acto seguido, la pantalla parpadea y podemos ver una persona usando una máscara con un rostro terrorífico y con cuernos, como si se tratara de una entidad demoníaca. El video fue chocante y recibió numerosas críticas por parte de muchos cristianos, acusando a Jesús Roberto Romero de practicar el ocultismo y promover el satanismo. Pero su padre, Jesús Adrián Romero, salió a la defensa de su hijo alegando que son acusaciones patéticas y exageradas, y que todas las críticas en contra de su hijo, son de puros fanáticos movido por un absurdo puritanismo. Sea como sea, los comentarios de dicho video se desactivaron. Y hasta la fecha, por la naturaleza del mismo, se le considera como el video más polémico, de la música cristiana, y se queda aquí, en el primer lugar. Si te pareció interesante el video, no te olvides darme like y compartirlo con tus familiares y amigos, suscríbete si no lo has hecho, dale click a la campanita para tener una notificación cada vez que suba un nuevo video. Me despido, bendiciones, cuídense, chao.